Barcelona Rigal, no Rigal, Rigal Ahora pierde el balón, lo ha recuperado Ricky Rubio, la falta personal de José Simeón Las manos rápidas ya conocidas de este chaval de este fenómeno, de este crack mundial que ha conseguido la falta personal y por lo que estamos oyendo por los silencios de la Fuente San Luis tal vez lo hayan señalado Antideportiva y Ricky Rubio que no ha perdonado lleva el balón, Ricky rompe hacia adentro, la deja hacia afuera vaya pase para Fran Vázquez, tiro y canasta, que pase de Ricky Rubio dejando absolutamente solo a Fran Vázquez que desde ahí no perdona, vaya jugada de Ricky, la primera del partido, 3 a 9 está haciendo grandísimo Fran Vázquez en la zona Ricky Rubio que para espera la orden de Xavi Pascual la levanta canasta Sociedad Ricky Fran antes un pase dos primeros puntos para Roger Grimao el Barça mantiene la ventaja de 6 intenta conectar dentro Rafa Martínez con problemas se la roba Ricky Rubio José Simeón intenta correr Terence Morris mate de Terence Morris y el Barça que se va de 8 las manos hábiles el carterista número 1 del ACB Ricky Rubio que le ha este extraordinario jugador del Power Electronics Valencia Ricky Rubio Endón Rubio bloqueo directo dos contra dos vaya pase malbaratado por la falta personal de Matt Nielsen que no quería bajo ningún concepto que Bonifaz Endón se colgara pero vaya pase le ha dado Ricky Rubio por fuera del defensor a Bonifaz Endón tiene dos tiros libres al Senegalés haciendo un partido muy completo y llevando a Bonifaz Endón